Bienvenidos a una emisión especial de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. Gracias por estar con nosotros. Acompáñenos los próximos 30 minutos en los que les presentaremos una primera entrega de lo que consideramos los mejores reportajes realizados durante los últimos meses. ¡Comenzamos! Uno de los espacios museográficos más modernos que tuvimos oportunidad de visitar fue el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, ubicado en Ciudad Universitaria, en la capital mexicana. Los invito a recordar este reportaje. Estoy aquí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el cual está ubicado en un edificio diseñado por Teodoro González León. Este museo fue inaugurado en el año 2018 El museo posee la primera y más amplia colección de arte contemporáneo de México, Latinoamérica y otros países internacionales desde 1952 hasta la actualidad. Me encuentro en la exposición de ida y vuelta. Por más de cinco décadas, el americano Lance Wyman ha sido pieza angular en el diseño contemporáneo por desarrollar una diversidad de sistemas de orientación y penetración del espacio urbano. Nos encontramos aquí en una de las terrazas del Museo Universitario de Arte Contemporáneo con la maestra Pilar Ortega, secretaria técnica de este gran museo. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, Irma. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, pues quisiera preguntarte cómo fue, en qué se basaron para la propuesta arquitectónica de este lugar. Claro que sí. Mira, este museo es el Museo Universitario Arte Contemporáneo, como tú lo comentaste. Es el espacio institucional de artes visuales que le hacía falta al Centro Cultural Universitario, que está conformado por una sala de música, la sala Nezahualcóyotl, unas salas de cine, de teatro. Y el plan maestro incluía un museo que finalmente, en colaboración, el arquitecto Teodoro González de León, con el equipo museológico que concibió este espacio, trabajaron para generar este edificio de vanguardia, precisamente en poder acoger de la mejor manera, con distintas alturas en las salas, con pisos de cemento pulido, con un juego de luces natural, a lo que son las manifestaciones del arte contemporáneo. Y en segundo lugar, o digamos en el mismo sentido, pero como un asunto fundamental, se pensó en el público. De tal manera que este edificio está diseñado por el arquitecto, por el equipo museológico, como un espacio en donde el visitante, que es nuestra prioridad, se adentra y siente que va a emprender un viaje de descubrimiento. Entonces, lo que van a encontrar ustedes en este espacio es avenidas, calles, terrazas, salas, en donde se nos invita como público a adentrarnos y explorar, como si fuésemos un viaje de descubrimiento, donde no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, qué nos vamos a encontrar, a lo mejor nos perdemos y llegamos a una terraza, de pronto encontramos una exposición maravillosa y de pronto salimos y podemos ir a tomar un café. En fin, está pensado para que el público tenga esta experiencia como en un viaje y pues pueda disfrutar de la mejor manera posible el arte contemporáneo. ¿Qué tipo de expresiones artísticas se pueden apreciar en todas estas colecciones? Básicamente, como te comentaba, tenemos arte mexicano, latinoamericano y también algunas piezas de artistas internacionales que trabajaron en México a partir de 1952 a la fecha. Entonces, pues tenemos una gran diversidad de soportes, sí tenemos pintura y tenemos escultura, pero también tenemos todas estas nuevas manifestaciones artísticas, piezas de instalaciones, tenemos libros de artista, tenemos un archivo también de obras documentales, pues tenemos videos, como había comentado, en fin, todo lo que conforma el arte contemporáneo, que es muy, muy vasto y también tiene sus peculiaridades. Entonces, pues albergamos esta colección que a la fecha tiene, pues, un poco más ya de 19 mil piezas. ¿Deseas agregar algo más? Además de todo lo que ya nos contaste. Pues nada más decirles que estamos también en redes sociales, en Facebook diagonal UNAM y también en Twitter, arroba-moac.unam y que visiten nuestra página de internet donde pueden encontrar toda la información, la programación, las actividades paralelas, tenemos un restaurante también maravilloso donde pueden comer delicioso, hay buffet los fines de semana, pueden hacer, vengan con mucho tiempo porque ver arte y ver arte contemporáneo es una experiencia que requiere tiempo. Entonces, vengan cómodos con tiempo suficiente para pasar aquí muchas horas, disfrutar de verdad e irse con una experiencia, pues, muy, muy rica. Eso sería... Muchísimas gracias, Pilar. No, gracias a ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y espero que puedan visitar este maravilloso museo. Continuamos. Una muestra imposible. Miguel Ángel Buonarotti y Leonardo da Vinci fue una exposición que marcó la agenda cultural de la Ciudad de México por su contenido artístico y la afluencia de público que acudió. A continuación recordaremos este evento. Inaugurado bajo el nombre de Museo de Artes Plásticas el 29 de noviembre de 1934, el espacio museográfico del Palacio de Bellas Artes fue el primer museo de arte en México, es decir, el pionero en cuanto a exhibición de objetos artísticos se refiere. En 1947, aprovechando la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, el museógrafo y promotor cultural Fernando Gamboa y los pintores Julio Castellanos y Julio Preto modificaron el proyecto para crear el Museo Nacional de Artes Plásticas y así ofrecer un amplio panorama del arte mexicano, un programa educativo y una serie de publicaciones que venían a promover a distintos niveles la riqueza en el arte nacional. A partir de 1968 se le conoce como el Museo de Palacio de Bellas Artes y se le reconoce como el origen en el Sistema de Museos de Arte en México y con los años se ha constituido como la principal plataforma de acción y exhibición de artistas nacionales e internacionales. De la enorme colección que albergó durante la primera mitad de su historia, el Museo del Palacio de Bellas Artes exhibe de forma permanente 17 murales de 7 artistas mexicanos ejecutados entre 1928 y 1963. Asimismo, cuenta con un intenso programa de exposiciones temporales y una gran cantidad de actividades para todo tipo de público. La exposición Leonardo da Vinci, la idea de la belleza, nos acerca a la curiosidad y capacidad de Leonardo para observar y crear, reflejadas en la combinación entre el arte y la ciencia que marcaron muchas de sus obras. Exposición itinerante que presenta dibujos y bocetos originales de Leonardo da Vinci y su círculo. Para Leonardo, la belleza era el efecto visual de producciones armoniosas. A diferencia de Miguel Ángel Bonarotti, quien consideraba al cuerpo humano como la máxima expresión de la armonía, Leonardo tenía la idea de que las formas de la naturaleza, incluyendo las especies animales, contenían la justa proporción de la belleza. La muestra presenta a un Leonardo dedicado a la investigación y a la experimentación, que se ven reflejados en sus estudios sobre el dinamismo y la forma de la naturaleza, los cuales denotan su extraordinaria capacidad de observar a profundidad y dibujar con absoluta precisión. La muestra adaptada especialmente para México en el Palacio de Bellas Artes, exhibe por primera vez el Códice sobre el Vuelo de las Aves. En el caso de Miguel Ángel, se exhiben cerca de 75 obras originales conformadas por dibujos y tres esculturas. El objetivo principal de su exposición es presentar la trayectoria del creador mediante dibujos, óleos, documentos y esculturas que permiten apreciar su participación en la renovación de los procesos artísticos y arquitectónicos del Cinquecento, al tiempo de revelar su influencia en la historia del arte de la Nueva España. La muestra Miguel Ángel Bonarotti, un artista de dos mundos, nos permite vivir la versatilidad artística de Miguel Ángel y apreciar su estética. Una de las más importantes e imponentes de todo el Renacimiento. El primer apartado incluye el contexto del artista, sus primeras obras y su relación con los mecenas, con cuyo apoyo desarrolló gran parte de sus obras. El segundo espacio de la exposición está dedicado a la escultura y a las cualidades miguelangelescas que adquirieron artistas influidos por el florentino. Para Miguel Ángel, la producción escultórica era el medio por excelencia para transmitir las emociones más puras de la vida. En cuanto a esculturas, se muestran el Cristo Portacroche o Cristo Giustiniani, que es una escultura que Miguel Ángel de Juín conclusa porque descubrió un abeto oscuro en el rostro que pensó le estropearía y que años después un artista desconocido concluyó. El Museo Interactivo de Economía, MIDE, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es uno de esos espacios en donde, de forma muy dinámica, se puede aprender mucho sobre un tema en apariencia complicado. Enseguida recordemos esta visita. Bienvenidos a un museo del siglo XXI, en un edificio majestuoso del siglo XVIII que fuera el convento de Ventlemitas, orden religiosa que ocupó el edificio hasta 1820. Actualmente, el Museo Interactivo de Economía, MIDE. El MIDE es el primer museo del mundo dedicado a temas de economía, finanzas y desarrollo sustentable. Además, cuenta con las tecnologías más avanzadas y ofrece a sus visitantes mucha diversión. ¡Suscríbete al canal! El museo cuenta con cuatro pisos, cada uno ocupado con una sala de una temática diferente. Otro de los espacios del MIDE es el Centro de Orientación Económica, el cual se encarga de todo lo referente a la información de los temas que definen a este museo. Cuenta con diversos recursos y materiales electrónicos, que van desde documentos en PDF hasta simuladores de mercado de bancos centrales. El foro educativo del MIDE es un espacio de extensión académica, que ofrece cursos de todos los niveles, desde cursos básicos hasta diplomados. Además, ofrece una especialidad única en México. El MIDE ha sido reconocido mundialmente como pionero de la educación económica y financiera, con una gran variedad de opciones interactivas. Entonces, ahorita vamos a hacer tu propio billete, ¿vale? Y ya, finalmente tienes tu billete listo. Gracias. La experiencia de visitar el MIDE es cada vez más amplia. Más exhibiciones, más programas, más cursos y diplomados. Si quieres invertir un poco de tu tiempo en algo que te reeditúe conocimiento y diversión, ven y conoce el Museo Interactivo de Economía MIDE. ¿A quién no le gustan los juguetes? Pues ahora veamos el reportaje dedicado al Museo del Juguete Antiguo de México, el cual recién lanzó una campaña para recabar fondos y poder continuar con la labor de conservación, tanto del museo como de su acervo. Para mayores informes al respecto, búscalos en Facebook como Museo del Juguete MX. En el 2006 se inaugura el Museo del Juguete Antiguo en México, con el fin de que las nuevas generaciones tengan un referente histórico lúdico de los juegos y juguetes artesanales e industriales, así como viejas generaciones pueden recordar el momento más feliz de su vida, la niñez. El Museo del Juguete Antiguo México, o MUJAM, ubicado en una de las zonas más populares de la Ciudad de México, como lo es la Colonia Doctores, ofrece una forma distinta de abordar la historia y la cultura popular mexicana al fomentar la interacción entre generaciones a través de la colección. El MUJAM también es un foro de expresión pictórica al engalanar alguno de sus muros con peculiares muestras de arte urbano, como lo es el graffiti, donde artistas emergentes plasman sus conceptos sobre la naturaleza, la vida y la muerte, con un toque lúdico que va muy ad hoc con el concepto del museo. Me encuentro en la sala 2 del MUJAM, donde podemos encontrar la máscara del negro, que perteneció al Salón Colonia, donde debutó la Sonora Santanera. Vamos a recorrerla. Uno de los elementos que más llama la atención al entrar al MUJAM es el Mascarón del Negro, una gigantesca máscara de lámina que fue utilizada como escenografía principal en el Salón Colonia, un popular centro de baile sobreviviente del México de antaño. Lucharán dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cabernario. Este es el Salón dedicado a la Lucha Libre. La Lucha Libre mexicana es uno de los referentes más depurados de nuestra cultura popular y como tal, no podría faltar un espacio dedicado a ella en el MUJAM, ya que ha dado lugar a ingeniosos y peculiares juguetes, así como a una vasta iconografía plasmada en películas, carteles, revistas, estampas y un sinfín de artículos de memorabilia. El MUJAM también cuenta con una exposición de Cantinflas. Aquí podemos encontrar desde bocetos de películas hasta guiones originales. Una de sus colecciones del MUJAM está dedicada al llamado Mimo de México, Mario Moreno Cantinflas, un personaje imprescindible del espectáculo nacional del siglo XX, que con su estilo único de comicidad traspasó fronteras. Tanto así que su forma de hablar disparatada e incongruente sin decir nada dio pie al verbo cantinflear, acepción que ya es parte del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Otra de las colecciones emblemáticas del MUJAM es la de la muñeca Barbie, creada en 1959, famosa por su apariencia adulta, una estilizada figura y sus múltiples profesiones y estilos de vida, que con el paso de los años se han ido actualizando hasta convertirse en un ícono de la cultura popular a nivel mundial. Esta es la exposición de Harry Potter, donde podemos encontrar la colección más grande del mundo certificada por Récord Guinness. Una de las exhibiciones temporales que ofrece actualmente el MUJAM es la que corresponde a un personaje que cambió la manera en que los niños, y no tan niños, se acercaron a los libros. Nos referimos a Harry Potter, el pequeño mago que cobró vida gracias a la creatividad de la británica J.K. Rowling y que en 10 años de publicaciones dejó la huella suficiente para ser considerado otro de los personajes icónicos de la cultura popular en el mundo. A todos los papás, abuelos y tíos que nos están viendo en Horizonte Iberoamericano, los invitamos al Museo del Juguete Antiguo México a que traigan a sus niños. ¡Nos esperamos! ¡Continuamos! Otro de los lugares que hemos visitado es el Museo del Automóvil al sur de la Ciudad de México y que resguarda coches de distintas épocas y modelos, varios de ellos con interesantes historias detrás. Acompáñenme a ver nuevamente este reportaje. El Museo del Automóvil está ubicado al sur de la Ciudad de México. Es el único museo de esta magnitud en el país y en América Latina. Su construcción se inició en mayo de 1989. Se concluyó en diciembre de 1990 y la obra estuvo a cargo del arquitecto Aguinaga. Su diseño está inspirado en el Museo del Automóvil de Moulouse, que se encuentra en la región francesa de Alsace y que fue fundado por el industrial y coleccionista Fritz Schams. Fue inaugurado el 22 de febrero de 1991. El propósito principal del Museo del Automóvil es hacer de él un espacio de promoción y difusión cultural, reconocido por su acervo automotriz y su labor en la divulgación de la cultura vial. Ella es Liliana Porras, encargada de los talleres que imparten en el museo. Hola, mira, pues aquí hay dos tipos de talleres. Es decir, a los pequeñitos de kinder y primaria se les da una sopa de letras y que dibujen su auto. Los que son chicos de prepa y secundaria se les proyecta otro video un poquito más fuerte. Igual se les hace una dinámica donde ellos tienen que debatir ciertas reglas de la vialidad. Y ahorita estamos en otro curso que son los fines de semana, que es viernes, sábado y domingo. Se proyectan dos películas. Estas películas son referentes a los automóviles que tenemos en la gran exhibición del otro lado. Muchas gracias, Liliana, por este testimonio. De nada. El recinto cuenta con una superficie de 4.500 metros cuadrados, de los cuales más de 3.500 albergan la colección, la cual consta de 120 autos antiguos europeos y americanos, que datan de 1904 al 2003. Nos encontramos con Jonathan Rosales, quien está realizando su servicio social actualmente, apoyando también las visitas guiadas. Y bueno, aprovecho para mencionar este automóvil que tengo a mi costado. Es un Ford Victoria de 1954 y bueno, participó en una carrera paramericana del 2008. Este automóvil es de ocho cilindros, pero su máquina está tocada y con esto nos lleva a que corra a más de 500 kilómetros por hora. Muchas gracias, Jonathan, por este testimonio. Nos encontramos en el carro que perteneció a Mario Moreno Cantinflas, un Market Color Vino 1930. El Museo del Automóvil cuenta con un mural titulado El Hombre y su Transportación, creación del artista Francisco Messeger. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos encontramos con Laura Rivas, que es encargada del Museo del Automóvil, para que nos hable un poco sobre la historia y características del museo, así como de sus actividades. Gracias por recibirnos. ¿De dónde surgió la idea de conformar un museo del automóvil? Este sueño nace de varios coleccionistas, ya que ellos querían tener un espacio donde mantener sus automóviles en buen estado y poderlos mostrar al público. ¿Cómo se logra dar mantenimiento a esta cantidad de automóviles? Gracias a que en el museo contamos con personal capacitado para que le pueda dar mantenimiento día con día a los automóviles. Perfecto. ¿Y la colección sigue creciendo? Sí, gracias a que contamos con coleccionistas que quieren traer sus unidades para que puedan mostrarlas al público. ¿Qué aspectos históricos o científicos podemos descubrir a través de la colección de autos del museo? Que algunos automóviles de nuestra colección pertenecieron a personajes históricos como El Santo, Cantinflas, Bonanclein y científicamente nos hemos dado cuenta cómo ha evolucionado la rama automotriz viendo un automóvil a vapor y lo que hoy es un automóvil híbrido. A grandes rasgos, ¿cuál es el perfil de los visitantes del museo? Los visitantes del museo son desde niños, estudiantes, personas de la tercera edad, hombres y mujeres amantes de automóviles antiguos y turistas. Cabe mencionar que el museo cuenta con un programa de servicio social. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Es un programa donde se les invita a los chicos a trabajar en equipo dentro del museo del automóvil donde puedan desarrollar ellos sus habilidades. ¿Cómo invitarías al público de Horizonte Iberoamericano a que disfrute del museo del automóvil y disfrute de sus actividades? Los invitamos al museo del automóvil. Es el único museo de automóviles antiguos en Latinoamérica en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde de martes a domingo. Muchas gracias y recuerden, no dejen de visitar el museo del automóvil. Por ahora el tiempo se nos terminó. Esperamos que les haya gustado esta primera selección de reportajes realizados para Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que nos contacten a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos hagan llegar sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano arroba irse.edu.mx y esperamos contar con su atención en el siguiente programa. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!